Algo llamativo de la película de Van Helsing es que al transformarse a los hombres lobo no les crece pelo ni cambian tanto su fisonomía externamente como suele aparecer, sino que estos se arrancan la piel liberando la apariencia del hombre lobo. El director dijo que tuvo esta idea para simbolizar que lo que pasaba es que estos liberaban la bestia interior y para poner un sello personal y que la transformación no fuera tan genérica y se pareciera a la de cualquier película vida de hombres lobo.